El Espíritu Santo 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 Y Yeshua es el primogénito de la casa de Dios, porque casa significa linaje, familia que nació, es más en el hebreo la palabra beit, casa también es familia. Bien, ¿saben ustedes que la virginidad en las mujeres era muy importante? Porque si la mujer no era virgen, a ver, ¿por qué era importante la virginidad entre las mujeres del Antiguo Testamento? Levanten la mano, ¿quién no sabe? Lo voy a explicar por la hermana esposa del hermano Luis, porque ella no sabe. Lo más importante para el hebreo es la genealogía. Si una mujer no es virgen, puede ser que ya esté embarazada. Es más, la palabra virgen en hebreo significa con quien puedo hacer una familia o una casa. Virgen significa en hebreo, con quien puedo hacer una familia o una casa. Si yo tengo intimidad con una mujer que es virgen, puede ser que le haya puesto la semilla, la semilla que es la simiente, que simiente después en griego es esperm, que se traslitará como esperma. ¿Todo me están haciendo los adultos hermanos? Si yo le pongo el esperma a la mujer virgen, ella ya tiene mi casa, mi familia, mi linaje, mi genealogía. Por eso si una mujer no es virgen, pues ¿cuál es el problema? A lo mejor ya trae el hijo de alguien más. ¿Y cómo yo voy a seguir mi genealogía? Si ya no la puedo tomar como virgen. Ya tiene a lo mejor un hijo adentro, yo no sé quién es. Porque el hebreo veía a la mujer como una incubadora para que su genealogía continuase. Levanten la mano, me están siguiendo manos. ¿Ok? Ahora, para ser hebreo tienes tres conceptos en la Biblia, ¿ok? El número uno, ¿ok? Hebreo, que viene de la palabra Ibrrit, que significa los que cruzaron. ¿Por qué? Porque los hebreos cruzaron de Egipto al desierto a través del mar. Abraham cruzaron de el monte Nebó hacia la tierra prometida por el río Jordán. Cruzó Abraham desde la ciudad de Ur hacia la tierra prometida por todo lo que se llama Irak el diario. Por eso se llama Ibrrit, los que cruzaron. Hebreo es, número uno, raza, y número dos, lenguaje. Cuando dices, él es hebreo, es porque habla lenguaje, pero más que nada, él es descendiente de Abraham, de Ibrrit, del que cruzó toda la tierra hasta llegar a la tierra prometida. Eso es hebreo. Para tú ser hebreo, tienes que ser descendiente por la simiente de Abraham. Y tienes que tener la genealogía. Por eso en la iglesia primitiva había peleas. Le dice Pablo Tegutero, desechan las fábulas y genealogías. Porque cuando llegaban a una iglesia de Cristo, decían los hermanos, a ver, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo del zorrillo. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Papalote. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Ensenada. ¿Pues eso qué quiere decir? Nada. No decían que venían de allá. Yo vengo. Este es mi papá. Este es mi abuelo. Mi bisabuelo. Mi tatarabuelo. Pum, 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 pum. Hasta pronto. Entonces quedaban como, wow. Pablo, de la tribu de Benjamín. Él era hebreo. A ver. Pero luego tienes a los prosélitos. Prosélitos significa los pegados. Los con la loca, para que me entiendas. Los que se adhieren, es la palabra en español. Esto es, cuando salieron los israelitas de Egipto, dice que no solamente salieron, sino que salieron los que no eran naturales del pueblo. O sea que entre ellos se fueron otros, que no eran israelitas. Y es lo que pasa aquí. ¿A poco no? Yo siempre lo pongo en el término de una fiesta. Te invitan a una fiesta, ¿no? A una boda. Y antes, usted iba así, yo vengo a la boda, pásale. Pero como se pusieron bien a las bodas, dijeron, ¿no vamos a dar invitación? Y en la entrada vamos a ponerle el nombre. Entonces tú ibas a la boda, entonces tú ibas a la cuadra, ibas pasando por la cuadra, y decía el amigo, ¿dónde vas? A la boda. ¿De quién? ¿Se va a casar Erika con Benjamín? Vámonos. Y pum, y se añadía uno. Y luego iban tres, cuatro. ¿Dónde va? A la boda. Erika. Y pum, se añadía otro. Entonces en la entrada de la boda, en el lugar tenían un libro, y decían, bueno, a ver, ¿usted con quién viene? A la boda de Erika. ¿Cuál es su nombre? Así, pásale, pásale. Y usted, no, pero tú aquí no estás. Tú no puedes, ¿qué? Y tú, jazón. Aquí tampoco estás. No te invitó tu, yo soy hermano, no importa, no estás. Y no pasabas. Porque esos son los que se pegaron, los que se añadieron. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Un prosélito no es hebreo, es gentil. Un gentil es aquella raza que no viene de la descendencia de Abraham. Por lo tanto, los prosélitos fueron los que se le pegaron a los hebreos. ¿Le mandamos un instante de un instante? Ok. Y luego tiene la palabra judío. Un judío es religión. Esto es, aquellos que guardan la ley de Moisés. Entonces, un prosélito puede ser judío, sí. Un hebreo, la mayoría son judíos, sí. Pero para que un prosélito sea judío, tiene que pasar por los cinco pasos de conversión. Levanta la mano, ¿quién se lo sabe? ¿No se lo saben aquí más? Ese es otro seminario. Muy bien. Entonces, judío es religión. Aquellos que guardan la ley de qué? De Moisés. Así que ya tenemos a los prosélitos, a los judíos, ¿y a quiénes? Para ser de la familia de Abraham, tienes que ser hebreo. Hebreo. ¿Puede un judío ser de la familia de Abraham? Puede, pero no necesariamente. Porque un prosélito también es qué? Judío. Y el judío es de los gentiles. Les voy a preguntar, ¿quién de aquí es hebreo? Nadie. ¿Quién de aquí es judío? Nadie. ¿Quién de aquí es prosélito? Nadie. No, no, no. Nosotros no nos pegamos. Ahí va. Entonces, ¿qué significa la idea de la casa de Dios, la familia de Dios? ¿Ok? Había dos maneras para que fueras parte de la familia de Dios. Número uno, a través de nacimiento. Número dos, a través de la adopción. ¿Ok? En Juan capítulo uno, verso diez y once. El mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por Jesús, claro. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le qué? ¿De quién está hablando? De los hebreos judíos. ¿De quién está hablando? De los prosélitos judíos. ¿Está hablando de los gentiles? No. Nosotros no éramos parte de la familia. Ya estábamos en la mente de Dios desde la eternidad. Pero en este punto del Evangelio, del inicio del Evangelio de Juan, no éramos parte. No podíamos ser parte de él. Porque el prosélito tenía que guardar la ley de Moisés, que era ir al templo. Guardar las siete fiestas, hacer sacrificios, hacer holocaustos, dar ofrendas, dar diezmos. Todo esto encontrado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, para la casa de Israel. El versículo con el cual empezamos el seminario era Hechos, Hechos capítulo 2, en el verso, Hechos 2, verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la que, toda la oikos, toda la veid, toda la casa. Casa es familia, linaje o nación. Toda la familia, toda la casa. Porque cuando uno dice toda la casa, no se refiere a la estructura, sino a los miembros de la casa. Cuando José dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, no dice, mi estructura y yo. Dice, mis hijos y yo. Y ve la sujeción que tenían los hijos. Si, por ejemplo, el hermano Hazón dice, mi casa y yo serviremos, no le tiene que preguntar a su hijo si quiere servir o no. Era tanta la sujeción al padre, que si el padre dice, lo hacemos, ¿qué? ¿Amén? Aunque la hermana fuese una profesionista y pudiese sacar muelas como el hermano. La hermana, si el hermano dijo, mi casa y yo, ella dice, yo soy parte de la casa, ¿qué? Por eso en Estados Unidos cuando una persona se casa, ¿qué es lo primero que pasa? Yo me casé con mi esposa, lo primero que pasa es que pierde el apellido paterno. Pasa la autoridad del papá a el esposo. Mi esposa, allá se llama Tali Barrera. Qué bonito, ¿no? Y aquí en México, en un tiempo se le llamaba Tali Báez Hernández de Barrera. ¿Amén, hermano? Pero resulta que fuimos a la Ciudad de México a sacar la de lector. Ya está hablando como debe. Y fuimos allá, y fuimos ahí, y me dice el de la lector, dice la señorita, a ver, y le dice a mi esposa, ¿cómo se llama? Dice, no, pues, Báez Hernández de Barrera. Dice, no, no, no dice eso, ya pasó de moda. Aquí le vamos a quitar de barrera. Y le digo, espérate, espérate, ¿cómo que? Espérate. Tanto trabajo que me he costado. Este es el concepto de qué? De familia, para ser de familia, se necesita nacer en la familia, se necesita ser de la misma sangre, del mismo ADN, DNA, se dice en inglés. Se necesita nacer de la misma familia. Levanten los tiempos, ¿estás siguiéndonos? Ok. Los pactos, dice Romanos, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, dice en el verso 1 al verso 5. Les voy a preguntar yo, hermanos, les voy a preguntar yo, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De los hebreos o de los gentiles? ¿De quiénes son las, de quiénes son los, el pacto, de los hebreos o de los gentiles? Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Nada. Vete lo memorizando. ¿No teníamos? Nada. ¿No éramos parte de la qué? En una familia, a veces resulta que, no les ha pasado aquí, no se pasa en México, pero resulta que, tienes a los hermanos, y tienen un niño de la calle, un niño que su papá no lo cuida, y siempre llega exactamente cuando vas a comer. Toca la puerta. Oiga señora, ya van a comer. Y la señora llena de misericordia, pues pásale, mi hijita, vamos a coger. Y lo siente y come todo, ¿sapoco no? Pero, aunque se siente en la mesa, sigue siendo un arrimado. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? ¿Sí o no? Porque si no fuera un arrimado, no le dirán, ya, buenas noches, vámonos. ¿A poco no? Luego el niño llega a la cena, señora, ya van a cenar. Ah, pásale. Sigue siendo un proselito. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Es más, cuando va a la escuela y dice, mañana me traes a tu mamá y a tu papá. No va el niño. Señora, ¿puede ir conmigo a la escuela mañana? No. ¿Tiene que llevar a quién? A su papá. Tú y yo no teníamos Dios. No teníamos esperanza. No teníamos descendencia. No teníamos familia. El Evangelio vino a lo suyo. Jesús vino a lo suyo y lo suyo no le qué. Dice en el versículo 9, versículo 1. ¿Verdad digo el Cristo? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza. Fíjate, Pablo, cuando uno se convierte al cristianismo, hermanos, vas y le predicas a tu familia. Le dices a tu papá, oye, papá, mira, estoy yendo a la iglesia de Cristo, mira, ven, escucha el Evangelio, te vas a ir a la clase y resulta que nadie te quiere escuchar. ¿Verdad? Levanta la mano que le ha pasado, hermanos. Entonces, uno se pone bien triste porque su propia casa no la escucha. Pablo, cuando se convirtió al cristianismo, siendo judío, descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, y no solamente hebreo en cuanto a la descendencia, dice que era hebreo de hebreos, o sea, era, hablaba el hebreo y nació de los hebreos. Dice él que le iba a predicar a toda su familia, tíos, primos y todos, y dice aquí, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la qué? Dice, que son israelitas los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto a las promesas, dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Quién es Dios? Cristo, es lo que está diciendo, ya lo vimos ayer, dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ¿qué? Amén. Pablo era descendiente y lloraba que sus familiares, los hebreos, judíos, no aceptaran a Cristo. Entonces, él llegaba a un pueblo, le predicaba primero a los judíos, no le hacían caso, ¿síba a quiénes? A los judíos, a los judíos, los que no tienen Dios, los que no tienen familia, los que están sin Dios y sin qué? Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice así, ¿ok? Ahora, la identidad de la iglesia es la siguiente, la iglesia de Cristo, cuando surge en el día del Pentecostés, Pentecostés es 50 en griego, Pentecostés es la fiesta de la semana, o en hebreo, Shabbat, Shabbat, semanas, Pentecostés, ¿ok? Cuando se celebra la fiesta del Pentecostés, hermanos, había judíos de todas las naciones piadosas del mundo, dice la escritura, ¿ok? Que escucharon el Evangelio, ¿ok? La iglesia primitiva, eran puros hebreos judíos y prosélitos judíos y puros judíos, desde Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 10. No había ningún gentilebrano. Y escucha, le voy a explicar mañana con más detalle. La iglesia de Cristo, primitiva, guardaba la ley de Moisés, desde Hechos 2 hasta Hechos 28. ¿Ok? Si no, ¿por qué Pedro le dice a Dios, yo ninguna cosa inmunda he comido? Estaba guardando todavía, hermano, la ley. ¿Por qué dice este Pablo que se había cortado el cabello porque tenía el voto del Nazareo? ¿Dónde está eso? La ley de Moisés. Entonces, ¿por qué dice Pablo, en Hechos capítulo 26 y 28, que él era muy celoso en cuanto a las tradiciones de sus padres? ¿Todavía guardaban la ley de qué? Pero al principio eran puros judíos. No había ningún, ¿qué hermanos? Gentil. No había ninguno de nosotros. ¿Ok? Ahora, dice Efesios capítulo 2, en el verso 11, esta carta escrita a los gentiles, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿estaba ahí sin quién, hermanos? Sin Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Ungido. Sin rey y sin sumo, ¿qué? ¿Podía entonces el incrédulo, gentil, acercarse a Dios? ¿Podía, hermanos? No podía. Es más, no pudo hasta que Cornelio se bautizó. ¿O cuándo pudo entrar? Pero de ahí antes no podía. Si tú y yo viviéramos, en los tiempos de Hechos capítulo 3, aunque tú y yo quisiéramos, ¿no podíamos qué? ¿Ser parte de la familia de qué? Es más, en el templo de Herodes, esto es el patio de los gentiles. Gentiles. Y esta pared que está aquí, de aquí, había anuncios en latín y en hebreo y en griego. ¿Y sabes qué decían los anuncios? Si tú pasas y no eres judío, te matamos. Entonces, los gentiles nada más podían llegar ¿hasta dónde? A esta pared, se le llama la pared intermedia. No podían pasar de aquí para acá. Hasta ahí llegaban. Tú eras gentil, ibas bien contento, subías al monte, morías, subías al templo, pero llegabas hasta aquí y hasta ahí llegabas. Porque si pasabas, los judíos, el Sanedrín y sus soldados se tomaban y se mataban. Bien triste, ¿a poco no? Porque ¿dónde estaba el Shekina? Acá. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Yo, Ricardo, antes de marzo 9 de 1997, en el 97 estaba sin Cristo. ¿Ok? Estabas sin Cristo. Ricardo estaba sin Cristo. No tenía rey, por eso hacía lo que la carne decía. Oía tocadas allá en Ciudad de México que Polimax, que los ángeles azules y los negros, y me iba para allá. Y que los amigos y acá andábamos en el baile. Porque estaba sin rey, no tenía rey. Yo me gobernaba a mí mismo, aunque era el diálogo gobernándome a mí mismo. Como dice ahí mismo Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los que? Que los demás. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de qué? El espíritu que ahora pera a los hijos de? ¿De qué? Tú y yo no teníamos Cristo, o no, hermano Luis? ¿O no? ¿Tomaba? ¿Usted no tomaba? ¿Bailaba? ¿Usted no? ¿Probaba? No se preocupe, ya está notizado, tranquilo. ¿Robaba carnitas? ¿Robaba carnitas? No. Dice la escritura en Romanos 7, que ahora nos avergonzamos de lo que hacíamos antes. Por eso el hermano con sus hijas dice, no, de aquí digo, me puedo ir como feria. Pero no es cierto, hermanos. ¿Andábamos o no andábamos? ¿Sí? Si yo les preguntase en confianza, ¿quién de aquí fue borracho? Levanten la mano. Ahí está. Y unos borrachos que se quedaban en la calle. ¿O no? O en la casa. Eso así, ahí sí, amén, ¿verdad? Amén, sí. Porque estábamos sin, ¿qué hermanos? Sin Cristo, sin un giro. Fíjate cómo dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía, ¿de qué? De Israel. Y dice, y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios, ¿qué? En el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que comprender que nuestra vida, antes de ser parte de la familia de Dios, es una vida de pecado. Apostábamos en los casinos, decíamos barbaridades, hablábamos en segundo sentido, piropeábamos a la que no era nuestra mujer, andábamos unos de adúlteros, y entre éramos jóvenes andábamos de fornicarios, y andábamos de adalteros, de ladrones, le robábamos el Wi-Fi al vecino, porque también eso robamos. ¿O no es robar, hermanos? No me digan, me lo prestó. Si ya le preguntaste, lo hackeaste. Entonces, eso éramos antes, mentíamos, calumniábamos, odiábamos, eso éramos antes, sin Dios y sin esperanza. Si tú y yo hubiéramos muerto antes, estaremos perdidos por la eternidad. Pero dice, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, o sea, dentro, en griego es dentro, ahora, Él, ¿por qué? Porque somos el templo, porque somos parte del reino, Él, adentro de Cristo, ¿qué es Cristo? El ungido, ¿qué es Jesús? Dios nuestro Salvador. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Por la sangre. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Porque en el bautismo, hay agua y hay sangre. ¿O no dice la primera carta de Juan? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Estos tres concuerdan. Por eso, si no hay bautismo, no estás hecho cercano a Dios. El bautismo es necesario para que seas parte de la familia de Dios. Porque si no, no hay sangre. Porque el bautismo es la adopción. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, nuestro Salem, nuestro Shalom, que de ambos pueblos, ¿quiénes? De los judíos y de los gentiles, tanto hebreos como prosélitos, de ambos pueblos, hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared, ¿qué? De separación intermedia, la derribó. Antes el gentil no podía llegar acá, pero en Cristo, el gentil no solamente entra acá, el gentil es el templo de Dios. Fíjate, antes, Jesucristo derrumbó la pared intermedia, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo, y nuevo, ¿qué? Hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, por uno y mi espíritu, ¿a quién? Al Padre, versículo 19, así, que ya no sois extranjeros, ni qué, sino con ciudadanos de los santos, y miembros, ¿de qué? De la familia, de la casa, bait, oicos, miembros de la familia, ¿qué? De Dios, antes llegábamos, queremos comer, pásale, pero en la noche, vete a tu casa, ahora, llegamos, y dijo Jesucristo, se van a sentar, a la diestra, y a la siniestra, cuando venga yo, en el reino, se sentarán entonces, desde todas partes del mundo, desde el oriente, hasta el occidente, vendrán, y se sentarán, y no estamos sentados, en lugares celestiales, ¿no se está hablando de nosotros? Los que antes estábamos sin Dios, y si qué, pero fuimos adoptados, según el puro afecto, de su qué, no lo tuvo que hacer Dios, pero Dios lo hizo, y aunque Jesucristo, es el primogénito, de toda la creación, Él, como primogénito, que es el heredero de todo, nos ha puesto, como coherederos, y como miembros, de la familia, ¿qué? de Dios, fíjate como dice también, Romanos 8, en el verso, Romanos 8, en el verso, 14, porque todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son qué, hijos de Dios, ¿somos hijos de Dios o no? ¿no qué, Romanos? ¿sí o no? Pero para ser hijos, hay que nacer, en la familia de quién? De Dios, y dice, pues no haber recibido, el Espíritu de esclavitud, para estar otra vez, en temor, sino que haber recibido, el Espíritu de qué, Romanos, adopción, por el cual, clamamos, ¿sabba qué? ¿sabes qué significa, padre? A ver, Caleb, mi hijo, rara vez me dice, papá, él me dice, papi, papi, Abba, Ab es papá, en hebreo, Abraham, padre del mundo, Abkaí, Abigay, ¿verdad? El que trajo el gozo a su padre, Abba padre, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Abba, dice, Abba padre significa, papito, antes estábamos en la calle, expuestos a que nos comieran los perros, pero ahora, dentro de Cristo Jesús, cuando llegamos a la puerta, podemos decir, Abba, ¿qué? Padre. ¿Podrá alguien decir, Abba padre, si no ha sido hecho partícipe de la familia de Dios? sigue siendo un qué, hermanos, un arrimado, por eso, cuando una persona visita y visita la iglesia, eso es hermoso, pero no quisiera sentarte, con el resto de los hijos, dices, pero yo ya estoy sentado, pero no estás hablando de la silla esta, sino del lugar celestial, del estatus, y dice ahí, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de quién, y si hijos, también, ¿qué hermanos? Herederos, herederos de Dios, y coherederos, ¿con quién hermanos? con Cristo, así que nosotros, también tenemos, la herencia de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, en la casa de mi padre, muchas malas, ¿qué? si así no fuera Dios, ¿no hubiera qué? voy pues a prepararme nada, ¿para qué? Él, es el, el primogénito, el hermano mayor, Él, ha recibido la herencia, Él, la está compartiendo con nosotros, solo, si somos, miembros del A, a través, del agua y del A, por eso, esto es un nuevo nacimiento, porque antes de esto, estaba sin Dios, y sin esperanza, en el pecado, pero después, he venido a ser hecho, partícipe de la familia de Dios, tú sabes que en Estados Unidos, con el respeto que merece la audiencia, ¿ok? En Estados Unidos, va la gente allá, y se pinta así el pelo de rubio, y se cree, bueno, blanco, para que me digas, dice, I'm all American, y se cree, se la cree, y empieza a hablar inglés, y le dice, ¿no quieres menudo? Dice, no, fuck case, ex, se crea, pero de pronto, va en la carretera, manejando, y lo para la policía, lo que le dijimos en México, la chota, lo para la chota, y lo baja, a ver, su licencia, por muy bueno que se vea, por mucho inglés que hable, por todos los pancakes, que se hagan comido, licencia, y ahí si le tiene las piernas, no, pues es que no traigo, como que no traes, su nombre, mira, y lo largo que tenemos que alinear, de los de aquel almas, revisa, no, tú, tú aquí, tú aquí no estás legal chiquito, pero como no, estoy bien huevo, no, ¿quién no? pero como no, ya vivo como los de acá, no, no, si no eres, ¿qué? ¿eres ciudadano o no eres ciudadano? no, no, pues no, deportado, tú dirás, no, pero si yo parezco cristiano, voy a la iglesia, me siento, yo canto, yo ofrendo, yo hago todo, pero ¿eres? ¿o no eres? porque estos son, con ciudadanos, ya no son extranjeros ni qué, sino con ciudadanos, y miembros de la familia, ¿qué? qué hermoso, que te para ya la policía, ¿a poco no? ya arreglaste papeles, párame, párame, ahora sí, párame, y la policía te dice, a ver, a ver, licencia, y hasta el pasaporte, no, nada más te pide la licencia, pero para qué va, que no me dé acá de llegar, a mí en orgullos, ¿apoco no? Hermanos, cuando vea, venga el Señor, no tenemos por qué hablar con Satanás, ven Señor Jesús, no por lo que yo he hecho, sino por lo que hizo Jesús en la cruz, no es por mí, por mis obras, sino por su obra, en la cruz del Calvario, Él, quiso compartir, y hacerme parte de su familia, cuando yo, estaba sin Dios, ¿sin qué? dice la esperanza, bendita la misericordia de Dios, que compartió con nosotros, y no solamente, nos hace miembros, de su familia, nos da la herencia, en el cielo, y en la eternidad, yo no entiendo, por qué la gente, no quiere ser miembro, de la familia de Dios, o sea, cómo es que una persona, quiere quedarse de bastardo, cómo quiere quedarse, no siendo hijo de Dios, pudiendo ser hijo de Dios, y yo, qué necesito, para ser hijo de Dios, pues tienes que creer, pero tienes que arrepentirte, porque los que son hijos de Dios, son los que están guiados, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, una identidad, de la Iglesia, de Cristo, es que las personas, que realmente son, la Iglesia del Señor, han cambiado su vida, del pecado, a la luz, porque imagínate, somos la Iglesia de Cristo, y andamos allá con los ángeles, pero con los azules de Iztapalá, no más, dándame el favor, somos de la Iglesia de Cristo, y andamos de borracho, somos de la Iglesia de Cristo, y me ando acostando con la que no es mi mujer, eso no es identidad, la identidad, es que hemos sido llamados, para ser santos, hijos de Dios, luminares en este mundo, para que seamos la luz del mundo, y para que seamos diferentes, que los que aquí viven, esa es una gran identidad, de la Iglesia de Cristo, porque los que son hijos de Dios, andan conforme al Espíritu, de Dios, hermanos, pero, también, de qué serviría, que fuéramos hijos de Dios, y que no solamente andemos a la luz, pero que también hagamos, lo que Dios dice, porque no se trata solamente del rótulo, allá afuera, sino de lo que sucede aquí adentro, es una gran identidad, porque si somos todos adúlteros, va a venir una persona, y dice, no, pues si así andan adentro, mejor me voy para afuera, porque no hacen eso, con la Iglesia Popular, te acuerdas, cuando eras parte de la Iglesia Popular, y que llegabas, andaban todos bien borrachos, ahí, ebrios adentro, y luego se iban, y eran groseros, y maltrataban, y robaban, eso no es conversión, eso no es arrepentimiento, eso no es Iglesia, hermanos, Iglesia es, una transformación total, y ahora ya vivimos como seamos, los hijos de qué, de Dios, pero qué pasa aquí adentro, mañana, si Dios permite, aprenderemos, por qué, oramos así, por qué cantamos así, por qué ofrendamos así, por qué guardamos las cenas, y por qué enseñamos así, mañana, mirarán cómo venimos a hacer lo que hacemos todos los domingos, para que vean cómo es que somos la identidad de la Iglesia de Cristo, del primer qué, mañana, pero esta noche, vamos a acabar, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar, en los potentes truenos, solo sin Señor.